Sainograma a Santo Domingo, desde Isla Negra, Chile, febrero de 1966. Pablo Neruda Perdonen si les digo unas locuras en esta dulce tarde de febrero, y si se va mi corazón cantando hacia Santo Domingo, compañeros, vamos a recordar lo que ha pasado desde que Don Cristóbal Marinero puso los pies y descubrió la isla. ¡Ay! Mejor no la hubiera descubierto, porque ha sufrido tanto desde entonces que parece que el diablo y no Jesús se entendió con Colón en este aspecto. Estos conquistadores españoles que llegaron de España con lo opuesto, buscaban oro, y lo buscaban tanto como si les sirviese de alimento. Enarbolando a Cristo con su cruz, los garrotazos fueron argumentos, tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos, aunque hace siglos de esa historia amarga, por amarga y por vieja se la cuento, porque las cosas no se aclaran nunca con el olvido ni con el silencio, y hay tanta iniquidad sin comentario en la médica irzurta que nos dieron, que si hasta los poetas nos callamos, no hablan los otros porque tienen miedo. Ya se sabe que un día declaramos la independencia azul de nuestros pueblos, uva por uva, América Latina, se desgranó como un racimo negro de nacionalidades diminutas, con mucha facha y con poco dinero. Andamos con orgullo y sin zapatos, y nos creemos todos caballero. Cuando tuvimos pantalones largos, nos escogimos pésimos gobiernos. Rivalizamos mucho en este asunto. Santo Domingo se sacó los premios. Tuvo de presidentes singulares déspotas sanos, déspotas enfermos, tiranos tontos y tiranos ricos, mandones locos y mandones viejos. En esta variedad un tanto triste, tuvieron a Trujillo Cepa Interno, que gracias a un balazo se enfermó después de 40 años de gobierno. Podríamos decir de este Trujillo, a juzgar por las cosas que sabemos, que fue el hombre más malo de este mundo, si no existiese Johnson, por supuesto. Se sabrá quién ha sido más malvado cuando los dos estén en el infierno. Cuando murió Trujillo, respiró aquella pobre patria de tormentos, y en un escalofrío de esperanza, subió la luna sobre el firmamento. Corre por los caminos la noticia. Santo Domingo sale del infierno. Por fin elige un presidente puro. Es Juan Bosch que regresa del destierro. Pero no les conviene un hombre honrado a los gorilas ni a los usureros. Decretaron un golpe en New York. Lo echan abajo con cualquier pretexto. Lo destierran con su constitución. Instalan a cualquier sepulturero en el trono del mando y del castigo. Y los verdugos vuelven a sus puestos. La democracia representativa ha sido restaurada en ese pueblo, dijo el Mercurio en un editorial escrito en la embajada que sabemos. Pero esta vez las cosas no marcharon. De un modo inesperado, aunque severo, a norteamericanos y gorilas les dieron tornillos en el queso y con voz de fusiles en la calle salieron a cantar el corazón del pueblo. Santo Domingo con su pueblo armado borró la imposición de los violentos. Tomó ciudades, campos y en el puente con el pecho desnudo y descubierto aplastó tanques, desafió cañones y corría impetuoso como el viento hacia la libertad y la victoria. Cuando el tesano Johnson, el funesto, con la sangre de muchos en las manos hizo desembarcar sus marineros. 45.000 hijos de perra bajaron con sus armas y sus cuentos con ametralladoras in a palm con objetivos claros y concretos. Poner en libertad a los ladrones y a los demás hay que meterlos presos. Y allí están, disparando cada día contra dominicanos indefensos. Como en Vietnam, el asesino es fuerte pero a la larga vencerán los pueblos. La moraleja de este cuento amargo se la voy a decir en un momento. No se lo vayan a contar a nadie. Soy pacifista, por fuera y por dentro. Ahí va. Me gusta en Nueva York el yanqui vivo y sus lindas muchachas, por supuesto. Pero en Santo Domingo y en Vietnam prefiero norteamericanos muertos. Pablo Neruda, 1966, Isla Negra Viva Santo Domingo libre y viva por siempre en libertad.